Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jamás en día voy a olvidar este día, jamás en la escuela hay que ir, hasta allá en la guacamaya la escuela está en la guacamaya, están entrenadísima para el pichón el pichón, el pichón, el pichón ya no sabía volando, pero está bien entrenada ya no sabía qué bonito qué bonito hasta los animales así estaba con todo esto se le faltó que trajeran jaguares y pumas y todo eso pero ahí comemos aquí los tiros ajá cuela a mí me gusta todo, Jolo cuando salían unos como si pichón me aburrían mucho aburrían mucho por hablar no, el paso no, oye, vale 11 dólares por favor conservlo no, no, no pero eso fue chivo al menos esto si todo me va guau a ver si ese es un boom, mira a ver ve si, ese si es un boom eso es un boom eso es un re boom mega boom si como le digo si hubiera tenido agua dulce y toboganes camarada esto por dios lo mejor se ha explotado ahorita va a estar lleno ajá, más adelante la basura lleva en lo orgánico o no en lo orgánico lo orgánico es como las cascaras y cosas así ajá buena yo no me voy a olvidar este día que ha sido bien que ha sido bien los que van para los que se quedan en el hotel porque aquí también tienen hotel si tienen hotel si los que se quedan aquí les ha conocido a siempre esto ha sido espectacular de verdad gracias camarón creanme que sin ustedes yo no hubiera visto esa esa y te creo mire yo voy así que se lucen se lucen pero se lucen demasiado en todos o sea sí pero es que es que no hay nada de esto no por eso yo me refiero a los otros países no como decimos cada país tienen no es que yo sí se salen para organizar al pie de la nepa es un reír o los amigos me quieren venir a México a México yo quiero hacer eso algún día que cosa no me arruina todo a una pulguita va a estar ahí se va a ver la vez a Londra en la Londra si buscar un trabajo así le dieron porque ella puede bailar eso apenas llegamos a todas de serie apenas ajá y ahí de serie salvados quiero ser una pulga de esas una pulga de esas me emocionada de verdad gracias el último fue donde estaba en la guacamaya volando yo estoy de México pero cuando pasaba el caballo si caballo por un ratito me daba sueño se acuerda cuando yo le dije que era la luz pero me estaba aturando y cuando van saliendo la de guacamay en México ahorita no llevo nada espérense unos 10 minutos en el micro 5 minutos después hasta con la baba saliendo y no nada y los bikinis que traen las bichas estrenaron y le miro la toalla de la mona todo el día por gusto todo el día pero me ha servido porque cuando andaba para taparse el sol pero no ha hecho mucho sol más el calor que estaba haciendo nada ya es tarde mire huela mañana hay que buscar mejor agua donde quitamos no sé pues cualquier cosa la cosa es salir a dar vueltas pues si ahora dormir mañana salir a dar vueltas no entonces la verdad que es un show que si no le gustó si no le gustó por por vídeo tiene que verlo en persona para sentirlo no es lo mismo quizás si pero pero en persona imagínese yo como voy yo le digo yo le digo la hueva que cuando tocaban los tambores todo eso se sentía como la voz si si es que lo transportan o teletransportan a todos esos mundos para la historia y todo yo me salí para afuera a ver un rato el aire porque es que se parecen como sin pintiva me estaban durmiendo ya si los de blanco si eso si un poco aburridon si yo quiero si con las nueve en punto si 9 y 12 se pasó o no se si nuestro reloj va malo si 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 no 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 vengan no vengan como listo a bañarse pero aquí no hay agua y si hay asalada y después anda todos al lado como que no hay lejos de que de que que estaba mejor 100% es que si para diversión es mejor chelha pero para este show de nocturno obviamente nada que ver a que le gustan cosas de camallería este las caminatas los seres animales los seres animales los seres animales las cervezas los caballos a donde? aquí a esto? a este lado si a la cultura si 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 lo que yo si quisiera es montar a caballo así como los que montaron ahí bien bonito pero aquí son multiusos todos trabajan de trabajan de ahora es que no por qué cobran tan caro si es que obvio entre todos y el mantenimiento es una barbaridad así que no se queden por dinero soquenla que si quieren venir tienen que pagar soquenla y ahora que les haya gustado y si no pues también soquenla si pero vuelva a hacer coño así por ahora